Ha sido un largo camino el que nos ha traído hasta aquí y creo que es un buen momento para recordar un poco de lo sucedido en Masterchef México 2016. ¿Les parece? Sí, claro que sí. Vamos a recordar. ¡México! 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 ¡Gerétaro! Llévala con mucho orgullo, ¿eh? Bienvenida al grupo de Masterchef. ¡Masterchef! Para convertirse en un Masterchef van a tener que hacer muchos, muchos sacrificios y espero que estén listos. ¡Tres! ¡Dos! ¡Manos arriba! Bienvenida a los 18. ¡Adelante! Paz directo a la cocina de Masterchef. Pásame la tarima. Bienvenido a Masterchef. ¡Felicidades a ustedes! ¡Los 18 cocineros de Masterchef! ¡Bienvenidos a la cocina más famosa de México! ¡Qué gusto tenerlos aquí! ¡Vayan a conocerla, por favor! ¡No! ¡No! Nuestro primer reto es una caja misteriosa. No me imaginé que fuera tan... tan estresante ese momento. El ingrediente principal del día de hoy es ustedes. Queremos que hagan un plato que refleje su personalidad. Me van a querer hacer llorar. ¡Tres horas! ¡Solo tres horas! Se nos está atrasando y nosotros ya por lógica ya vimos. ¡Enrique! ¡No te quedes! ¡Vamos! En parte creo que sí fue mi culpa por presionarlo tanto. ¡Déjenles decir cosas y pónganse a hacer tortillas! ¡Estoy haciendo tortillas! ¡Ey sí, chef! ¡Y punto! Este reto lo van a hacer en pareja. Señores, los veo de verdad perdidos. ¡Se separa, por favor! ¡Que no! ¡Enrique! Necesito que tengas un punto más concentrado. ¡Relevo! No la van a tener nada fácil porque cada uno de ustedes va a tener que hacer un plato salado y otro dulce. ¿Sabes con qué va muy bien todo esto? Con un telatal negro. Le daría un color bonito, ¿verdad? ¡Con las manos! Espérate que viene la cosa con las manos. ¿Tendrán que cocinar lo que pescaron? ¿Qué? No la pachurras, ¿eh? Así es. Van a tener 90 minutos para preparar una cena para unos invitados especiales. Para ver quién tiene la ventaja, van a tener que hacer crema batida. La van a poner sobre su cabeza y debe de sostenerse por lo menos 5 segundos. ¡Se me cortó! ¡Bien! ¡Bien! Es mucho más difícil cocinar cuando no sabes a quién le vas a servir. Bienvenidas al restaurante de Masterchef. Ellos no tienen la menor idea de que están cocinando para sus familiares. ¡Bien! 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 Ay, no. Ay, de mi mamá. El día de hoy, y haciéndole honor a nuestros muertos, nos toca cocinar para ellos. Para entrar a ranchos, no, ustedes necesitan entrar bien acuareados, así que van a recibir un favorito. Bienvenidos. Gracias. Eso de subirse al caballo es mágico, porque el caballo transmite mucha energía. Van a tener que hacer un plato de alta cocina y vamos a estar muy exigentes con eso. Definitivamente del restaurante. Muchas gracias. Tu salsa es espectacular y todavía me sigo saboreando tu sopa. Me quedaron re buenos. Ay, qué bueno. No me lo termino porque estoy a dieta. Ay, gracias. Estos tamales están espectaculares. El plato está buenísimo. Esto está como del cielo. Así todo explosivo, ¿no? El sabor. Está extraordinario. El sabor está espectacular. Pérezame su mano. Izquierda. Izquierda. Cierro sus ojos. De que usted tenga una mirada muy fuerte, le ha generado, pues, muchas envidias que antes no tenía. Pero esto hoy termina. la mirada del Che Ferreira me intimida. Es que me ve con ojos y que me va a matar, véalo. No muele. Tomas pellizco. Ay, qué rico. Me llamaban el Toro Bola, pero ahora no más soy el Toro. Las bolas se quedaron, pues, aquí hay que haber un cachito. Finísimo. Ay, Jesús. Es que no me quiero ir porque te voy a extrañar. Tengo que echarle ganas. Uy, uy, uy. El uy, uy. El uy, uy. El uy, uy. Yo hubiéramos puesto el adobo de verte y hubiera quedado mejor. No quiere amarrar navajas, ¿eh? Pum, pum. 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 Esa pistola conquista de quien sea. Ah. Pero antes de irme, ¿quiere hacer un pasito que tenía yo planeado que se llama el Cangrejito? Es el de Cangrejito Playero. A ver. A ver, pariente, vamos a ver eso. ¿Es que es así? Sí. Los seis peores platos se van a reto de eliminación. Tres. Dos. Manos arriba. Mejor dedicarnos a la medicina. Está completamente crudo. Me da miedo acercarme a tu plato, ¿eh? Este es un plato digno de un restaurante que está a punto de cerrar. Para mí no es válido probar el plato. No lo pruebe. No, no lo voy a probar, pero no porque tú dices, sino porque yo decido. Está bien. Esto es un caldo de vaqueros. Ese caldo de vaqueros lo preparaba mi abuelo. ¿Qué crees que le falta? Sal. No tiene una gota de sal. Sal. Le falta sal. Qué guapa estás, de veras, ¿eh? Así estuvieran tus platos. Está horripilante esto. Híjole, creo que esto se lleva el premio al plato más salado que hemos probado en Masterchef. Si por mí fuera, se llevan los tres ahorita. Porque de verdad que qué bárbaro. La persona que abandona Masterchef hoy es... Eres tú, Verónica. Toño abandona la cocina de Masterchef. Hoy cierra un círculo en Masterchef, pero se abre uno más grande afuera. Hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho y hay que trabajar mucho. En tu mente, tú puedes crear sabores y a fuerza de practicarlos los vas a lograr. Un abrazo fraterno. Un buen regreso a casa. Sigue cocinando y sigue gozando de lo que te haga feliz. ¡Bravo! 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 tekrar.